Siento que te necesito Cada día más Porque mi vida sin ti Se acabará De Jesús el tesoro Que encontré El amor que nunca imaginé Tener Quiero que vayas Conmigo Hasta el final Que tu palabra me alimente Al caminar Que sea tu voz la que siempre yo Quiero escuchar Quiero enamorarme de ti Cada día más Que me falte el aire Para respirar Y así mi vida se quiera escapar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Que se pierda todo Lo material, comida, vestidos Se han de acabar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Siempre quiero tu compañía Que tu espíritu me guíe Sea mi protección Anhelo cada día sentir el gozo De tu salvación Para mí no hay mayor riqueza Que sentirte odio Que me falte el aire Para respirar Y así mi vida se quiera escapar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Que se pierda todo Lo material, comida, vestidos Yo sé Han de acabar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Nunca me faltes tú Nunca me faltes tú Nunca me faltes tú Jesús Jesús Que me falta el aire Para respirar Y así mi vida se quiera escapar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Que se pierda todo Jesús Pero nunca me faltes tú Jesús Pero nunca me faltes tú No me faltes tú Señor